Estamos muy contentos, yo creo que ustedes lo pudieron apreciar, el hecho de tener a figuras tan emblemáticas, que la gente les pida tantas fotos. Muchos creen que a veces solo en el fútbol o en el béisbol, o inclusive en el básquetbol, pero estamos viendo que en deportes individuales, en las artes mixtas, ustedes vieron todo lo que genera el gollito, la bandera, y te puedo decir que también han podido observar la tecnología, la inversión que se ha hecho, que también estamos cuidando absolutamente todos los detalles. Hoy son las pruebas físicas, que no están nada sencillas, también ya lo observaron. Mañana vamos a estar con la parte técnica y te puedo decir que estoy seguro que vamos a sacar grandes referentes en los siguientes meses para poder concentrarnos en el Senar y que nos representen el día de mañana. Gracias por ver el video.